Así es, señores. Se viene el verano y en Pepsi hicimos el Pepsi y el Pepno. Pepsi a esos viejos buena onda que te dejan solo todo el fin de semana. Y Pepno a que lleguen antes de lo planeado. Pepsi a esos lentes oscuros para pasar peolita. Y Pepno a que no pase nada peola. Pepsi a lanzarse a la aventura en estas vacaciones. Pepno a que no sea la aventura que buscabas. Pepsi a ese calor que te sube la temperatura. Pepno a cuando la temperatura baja. En fin, Pepsi para todos. Todos los que hacemos de este verano el mejor de todos. Búscanos en Facebook como Pepsi Chile y opina con Pepsi y Pepno. Refresca tu mundo, tu onda, tu Pepsi.